Bien, hemos regresado con más de nuestro programa y quiero contarles que nuestra querida Mirela Cheza estuvo en la capital de la República, es una gira de medios y por supuesto llegó hasta Telerama por supuesto para compartir con todo cariño su nuevo tema musical con los itenos que ahora pueden disfrutar por supuesto a corazón abierto porque así se llama este nuevo sencillo de Mirela Cheza, veamos Esta es solo una parte del nuevo tema de la talentosa Mirela Cheza llamado Corazón Abierto Es una canción 100% de amor, muy positiva, que tiene un ritmo súper contagiante y que viene perfecta para estas fechas del año donde uno le quiere decir a esa persona tan especial que tiene el corazón abierto para entregarle todo lo que tiene Mire, cuéntanos un poco más también sobre tu reciente gira de medios en el exterior Estuvimos por Venezuela, específicamente en Caracas, una semana haciendo promoción la verdad que fue increíble sentir ese primer cariño de la gente venezolana y poco a poco ir sembrando nuestra música igual que lo estamos haciendo en Colombia igual que lo estamos haciendo en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá donde hemos empezado a poner esa semillita de amor musical para que crezca ese Andy Pop en otras fronteras Este sencillo fue escrito por la propia Mirela, quien se encuentra preparando el video promocional Carismática como siempre, la Mire aconseja tener el corazón abierto Para mis amigos de Prensa Rosa, soy Mirela Cheza Quiero mandarles un beso, un abrazo enorme y mil bendiciones Los quiero mucho y no se olviden de seguirme en el Twitter como Para Prensa Rosa, Lisbeth Mejía Encontré en mis libros